Necropolis Challenge League Final Empire Para un propósito misterioso Trailer Vamos por lo importante Nuevo contenido y features Se agregaron los Storm GIF Nametaker Pragmatins The Burden of Shadows The Flower Refuge Dixter Smile Y Untouched Soul Alcore Drop Pool Joga topa Buba Todo bien Buba Andamos viendo las notitas del parche A ver que onda Gracias por la raid Buba Ya viste las notas del parche Estoy viendo algunas cositas Porque el Storm GIF Ya sé cuál es Pero quería Un par de cosas más Pero ¿Por qué agregan las cosas del Cortex? Que de hecho Esto está recontra outdated Ah, recién terminaron con eso Esto está recontra outdated Storm GIF Eso no sirven para nada Y aparte son sintetizados Se lo agregan al Drop Drop Pool Global Raro El Pragmatin Staker Las notas del parche Te paso Ahí tenés Así que agregaron esto Al Pool Global Ni la conocía esta, eh Debe ser una mierda No, no, no tiene mucha Mucha pinta esto Eh The Burden Of Shadows Pragmatins Bien The Burden Of Shadows A ver Ahí está Casted Steel Se pierdan que hay en el segundo El segundo Ah ¿Ah? Pragmatin Colossium Plate Ah Ah No tiene nada del otro mundo Ah, no No me llama mucho la atención Esto es Unique que agregan al Vale Eh Agregan La nueva Skill de inteligencia Esta está muy buena, eh Los Sacred Wisp Esto que hace que los ataques se repiten Muy interesante Muy linda No puede soportear Vale Skills Perfecto Y solamente puede usar Puede ser usada por Wanda Perfecto ¿Usaban algo? No Muy poca ¿Ah? Eh Después Acá Trapes Or Mines Después tenemos Tutu Automation Eso también Ya lo habían agregado Sculptu Arms También Eh Keymaster Libre de Versions De las siguientes Skills Artillery Barista Elemental Hit Eyeshot Incinerate Big Blast Poison Un Concussion Summon Holy Relic Y Tornado Acá faltan una banda De esquemas transfiguradas Todavía Faltan una banda ¿Cómo van Unscope? ¿Todo bien? Faltan una banda de esquemas transfiguradas Todavía Así que iban a agregar más Ah Son un par Vienen bien Eh New Currents Items Bayle de Scarab Bayle de Scarab ¿Cómo? Que revela Un random Scarab Cuando lo cliqueas ¿Qué? ¿Cómo? Revela Un escarabajo Random Cuando lo cliqueas El Bayle de Scarab ¿Esto será alguno De los De los escarabajos Estos que salían acá? Ventos Motas Madre Bayle de Caos Or Fue renombrado A Bayled Or ¿Ven esta liga? No, es una locura No, es una locura esta liga No sé Eh Ahora Tienen la funcionalidad del Iceland Perfecto Y Los Bayled Or Ya no son Un drop global Sino que están Atados a lo que sería El drop de Katarina Y no son más Obtenibles Mediante Mediante Hacer las mecánicas De otras De otras ligas Perfecto De otro contenido Mirá Se cambiaron a stack de 20 Las exas El regal El divine Las stack de Eh Todos los Exas de los Conqueror Como Warlord Hunter Redeemer Y Crusader Or Tenemos los Enkilling Or También Enkilling Or Las Tainte Dex Y Las Eldritch Exalted Or Interesante Si Tiene pinta De que el last Tipo Hizo que se pusieran las pilas Tiene pinta Si será tan así Pero tiene mucha pinta Después tenemos sigamos Riding Ah mirá Acá están los fragmentos que te permiten hacer los super que agregaron 14 unique nuevos estos son los fragmentos que te salen de los nuevos de los nuevos mapas tier 17 los 5 mapas nuevos tier 17 tenemos iconos para las strongboxes cuando gradeamos el panteón, esto es lo que agregaron en las quality of life ya se te queda para todos los personajes porque te queda en la cuenta y no solamente en ese personaje en el que lo desbloqueaste small improvements ah, mirá agregaron muchos muchos cambios y mejoras a la campaña contenidos graciosos y secretos a través de warclass perfecto pero los fundamentals de la campaña bien intactos mirá bien y ahora en la city of sarn recién está el temita de la velocidad de movimiento para la crafting recipe interesante el arte alternativo convert convert trace reward esto no me importa a nadie 374 374 374 tier 17 baldos map option que te pueden salir que te pueden salir en los baldos puzzlebox o sea haciéndolo más mierda a los baldos puzzlebox básicamente porque acá ponele que te sale 10 cosas que son valiosas y las otras 364 son una mierda 73 más spoiler unique options para las voy reliquari la witch recibió diálogos de audio para la parte 2 de pasos exile o sea acto 6 para adelante nueva notificación nuevo sonido de notificación incremento de volumen para las invitaciones de parte el craft of the el crash de chieftain y yo nuevo visual effect para nada me mejoraron el el arte del icono de la skill de generate y continúan todavía incrementando el sonido del arte y los efectos del ambiente muy bien perfecto mejoras al endgame hicieron muchos cambios al endgame introduciendo nuevos voces agregando otros tiers de maps el lightning de atlas bueno ahora el contenido más difícil eran los huerping acle voces como maven y desearine exarch ahora ahora access voces claro dice que anteriormente la única forma era de hacerlos era alocando keystones ahora vas a tener el tema de los fragmentos que sacas en los tier 17 haciendo que no correr las versiones uber fuera totalmente un worth o sea nada era un gasto de plata tal pedo no dice que hayan bajado la dificultad entre una y el otro parece que sigue exactamente igual me parece que sigue exactamente igual solo que ahora es como que no estás atado a tener que hacerlo los uber por profit simplemente te vas y seguís haciendo las versiones comunes que ahora no van a estar atado el precio de esas entradas a lo que serían las versiones de uber pero no dice que haya cambiado la dificultad de que antes el salto de dificultad era muy alta y que no te pagaba la pena hacer la versión común por ende te terminabas rindiendo con el personaje sacaron todas las keystones relacionadas con los uber pinacle voces los fragmentos se pueden obtener de los tier 17 para poder hacer los pinacle voces los tier 17 tienen 20% de quality por defecto y son inmodificables por ende no se pueden rolear ni con chavos ni alchemy nada por el estilo así que lo que te sale te sale eso está complicado tenemos 5 tier 17 en total cada uno tiene sus propios voces y muchos de los ítems existentes se movieron a drop de estos voces específicos muy muy interesante esto y hay muchos que se rebalancearon también no es que simplemente los movieron para acá sino que los rebalancearon tenés el dark seer unique scepter y nada le da más 2 a todas las spell skill gems y te da más 1 entre 1 y 2 de mana máximo por nivel anteriormente era 1 lo mismo te pasa con el energy gel anteriormente era 1 ahora te va entre 1 y 2 y ya no te da entre 40 y 60 de global damage y un divine te puede modificar el ítem para actualizar bien los enemigos blinded por vos los enemigos que vos blindeabas tenían malediction y antes vos los blindeabas cuando vos estabas blinded este cambio se va a aplicar a los ítems existentes el malakai endurance frenzy y power booth del malakai smart globes ahora te da 10% de chance de ganar una endurance frenzy o power charge on hit efectivamente anteriormente chance de ganar era de 20% pero era on kill ahora es on hit esto está interesante este cambio afecta a los sistemas existentes tenemos el mana storm este ya lo vimos está bastante interesante te puede incrementar bastante el daño dependiendo de cuánto mana gastes como the right lord unique helmet ahora tiene 4 avis al socket esto me hace mucho acuerdo al como es al item este del lastypok más uno a los espectros por cada gastle hay que tenga y tiene 4 socket así que puedes tener más 4 a los espectros con más 2 a los espectros que ya te viene en el item pero no podes tener tiene más 2 a todas las minions kill pero no podes tener minions que no sean espectros ah mirá el shoko suffering este estaba bueno lo mejoraron más todavía jodeme mirá ahora va de 5 a 10 el incremento del daño en lugar de ser 5% por cada ailment que tenga está bueno este uff está muy bueno esto este está muy bueno ahora tienen las versiones de uber y las versiones comunes de los bosses tienen drop completamente diferente ya no comparten drop las versiones comunes de los de los bosses tienen su propio drop y la suber tienen su propio drop bien perfecto también hicimos algunos cambios a los super pinak el bosses fight a las peleas de los bosses así que ahora están un poco más balanceadas con las demás en order to change we produce no vimos como como para pelearle a la versión uber de un pinacle boss ahora tenés que anteriormente haber derrotado a su versión no uber ah mira coloca 5 del mismo fragmento en el map device para pelearle a un uber pinacle boss relevante y ya no tenés que ponerlo en orden the same fragment in the map device como esto lo entendieron ustedes esto lo entienden coloca 5 del mismo fragmento en el map device para retar al uber pinacle boss relacionado con ese fragmento y ya no tenés que preocuparte por ponerlo en orden y el quinto slot de map device ahora se desbloquea al completar un non unique hay un non baldos tier 17 bien eh o sea que un uber 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 elder o sea un pinacle un pinacle uber uber elder que ah mirá las boystones ahora nos dan que los tier 16 tropeados en el área tienen un 0.5% de chance de convertirse en un tier 17 por cada boystone toqueteada el problema es que ahora las boystones no tiene sentido utilizarlas si no es en tier 16 no vamos a tener sextante y no vamos a tener incremento de de chance de que nos tire un tier más arriba por ende no nos uff cambiaron bastante el funcionamiento de las boystones se podría decir medio que nerfeo pero no es nerfeo del todo es raro sextant y master mission remover oh si removieron todo lo que serían los sextantes removieron lo que serían las master mission y ahora te dan los escarabajos que tienen que tienen por así decirlo la función de lo que antes eran los sextantes le nerfearon las ralakes ahora vamos a llegar a eso el rework de los escarabajos esto está muy interesante muy interesante el rework de los escarabajos este es buenísimo ahora ya no van a tener tiers se van a stackear de a 20 no no es buenísimo es buenísimo ya no va a haber tipo roosted polished gilded winged etc sino que van a hacer diferentes categorías está muy bueno también está muy bueno esto está muy bueno esto de lo que hicieron con los escarabajos es buenísimo ahora que que tienen diferentes cosas dependiendo el escarabajo que estás utilizando es buenísimo y deshabilitaron temporalmente las divination card de esta more is never enough reverse and renewal y mira maven invitations ahora ya no van a dropear más las maven invitations sino que vos cuando hayas derrotado a siempre lo que estamos acá y yo por ejemplo quiero hacer elder slayers directamente derroto a varan a veritania al headsmin y a drox mientras que tengo activado lo que sería maven acá y ya directamente en lugar de agarrar y poner acá una elder slayer que yo compré previamente o que me dropeó directamente voy a hablar con kirak y kirak me va a ofrecer dicha invitación gratis me la va a ofrecer él y la voy a poder modificar pero no la voy a poder remover de lo que sería el espacio donde él me la ofrece pero la puedo modificar con alchemy con chaos scouring así que bien que más ah y los baldos map que tenían chance de convertir mapas en invitaciones de maven ahora te van a dar grab bien así que atlas passive tree changes esto ya lo vimos y es muchísimo lo que cambian es una banda muchísimo sacan kit agregan nuevas cosas de lo más interesante que hacen acá para resumir es agregar lo que sería un tree para la mecánica de la liga misma que es algo que no han hecho nunca es la primera vez que lo hacen y eso está muy interesante remueven wandering path remueven stream of consciousness y remueven hay un par más que remueven y agregan otros esto está bastante interesante está bastante pero esto hay que verlo en el atlas tree nuevo ya te digo porque si no es un todo esto y no se va a entender bien después el exchange es monolith en los mapas blancos ahora pueden spawnear hasta un máximo quiero screaming removieron el craft removieron el craft no el removieron la strat de farm de esencias en los tier bajos o por lo menos la modificaron a modo que hacer en mapas blancos la estrategia de esencias ya no va a rendir tanto como hacerla en mapas está complicado esto está complicado qué lástima era una buena forma de hacer currency esta strat mira y ahora te da 5 kirak mission la bestia que antes te daba uno de cada de cada master o a maxi o bien excel y es una lástima esto y ahora se reemplazó la receta que te daba un guilde de escarab a un winged escarab y ahora hay una recita que como a la recibe bestial y que antes te cambiaba un guilde de escarab a un winged ahora te da un amuleto a un talismán ah mirá essence scarabs bien eh mirá hillock transportation reward essence scarab borichi research safe house harvest scarab hillock research safe house energy scarab forging research ritual ice link research te da billones scarabs hillock fortification te da essence no trap de stage scarab ah como para sacar como para sacar rápido o para sacar uno que los otros te lo te lo consuma ¿no? borichi intervention te va a dar delirium scarab goof te va a dar en intervention incursion corel en intervention te va a dar eh influencing scarab ¿ah? eh eh source influencing scarabs ah puede ser el de influencing scarabs los los escarabajos que no tenía ni con un ¿eh? indirect gracias pool follow puede ser ese que no tenía icono que tenga por ejemplo influencia de lo que sería shaper elder de lo que sería eh que otro eh si calculo que si porque claro el tema es que iter y sharing ya lo podes poner mediante atlas y cuando lo mostraron que ponían un tier 17 estaba eso todavía así que esto no creo que te cambie eso y los conquerors tienen simplemente sus propias influencias habría que ver eso después las bueno las manitos de brecha que ahora se abren solas muy interesante eh como 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 clasping hands in bridge encounters no open si si cuando camina cerca de ello ah y solamente pueden salir de de estas manitos de brecha los splinters ahora como mmm interesante eh dice que porque que pasa dice que los splinters solamente pueden salir de estos chest pero que quiere decir esto quiere decir que esto se refiere solamente a lo que es la brecha que no es solamente matando por ejemplo enemigos raros como era antes o matando al boss que te aparecía de vez en cuando pero lo que da a entender cuando dice es la única forma me parece que también está restringiendo el resto de contenido también no solamente esto estamos hablando de vender ítems de brecha que te daba por ejemplo splinters estamos hablando de obtener mediante safe house estamos hablando de obtener mediante chest de haste mediante otras cosas mediante vision simulacrum estarán refiriendo a todo eso eso es otra cuestión eh los somens ahora se pueden ofrecer como rewards de ritual esto es interesante y agregan dos opciones de harvest bueno memorias también una que da el cambio de fragment de terror a fragment de emptiness o viceversa y el otro que te cambia shape a knowledge o viceversa esto ya lo habían mostrado en los teasers está muy interesante de atas change ahora los mapas sintetizados te pueden caer solamente de tier 14 para arriba antes previamente era de 11 para arriba y ahora son level 81 y anteriormente eran 80 el mapa cortex unique ya no puede dropear de voces de mapas che hicieron pelota borruche hicieron pelota borruche lo arruinaron a borruche no le queda nada no le quedan las invitaciones no le queda el cortex lo hicieron pelota al borruche lo arruinaron qué lástima qué linda estrategia bueno está bien cambia el meta es interesante los mapas sintetizados en los voces me invité y yo te forgoten ahora tiene una chance de dropear el cortex así que ahora se obtiene claro te quieren dar te quieren dar lo que sería el cortex como reward de hacer la invitación al haber hecho los otros cuatro los otros cuatro mapas esto va a incrementar el precio del cortex enormemente esto va a incrementar mucho el precio del cortex ah mirá los mapas de la subarea ya no tienen más uno al área level esto por ejemplo cuando entrábamos a un avis cuando entrábamos a una balsa idaria etcétera siempre tenía más uno al área level ahora parece que está eso muy bien el avis ahí va después tenemos los siguientes mapas son removidos del atrás bueno esto es un cambio de coso y agregan otros remueven estos es un nuevo set de mapas que hacen todas las ligas sacan estos y colocan los nuevos set perfecto después se cambiaron tu fred es como intercambiaron tiers y locaciones de mapas o sea que esto por así decirlo va a estar totalmente randomizado lo que era antes va a cambiar totalmente por ende lo que antes era un shore tier 16 ahora capaz que está en este lugar y es un tier 15 si sacamos las bols por ejemplo lo que antes era un temple ahora capaz que está en el lugar del estuari y es tier 3 y el estuari pasa a ser tier 13 en donde está el cage así que vamos a seguir alguno de los alguno de los mapbos mapboses que se requerían para poder recuperar el panteón fueron cambiados como un resultado de los cambios que se hicieron al atlas perfecto ahora cambiaron también algunas de los crafting recipes que se desbloquean en algunos mapas para otros cambian directamente los mapas que hay disponibles si había alguna recipe por ejemplo en dark forest como dark forest ya no va a estar más se va a mover a uno de estos nuevos sería por ejemplo fungal hollow así que vamos al siguiente algunos también cambian el lugar en donde se encuentran algunas divination cars de gentleman te pasa lo mismo irak mods bien acá están los modos que tenemos en esta liga así que vamos a tener normalmente las opciones de craft del map device rotaban cada liga y las opciones que normalmente rotarían ahora van a estar todas disponibles en el map device cuando desbloqueamos todo el bonus completillo esto está muy interesante no lo de un holy might es una locura ya lo había escuchado nombrar ahora voy a ir a eso así que ahora vamos a tener básicamente todos los tenemos a harves tenemos a abys bridge expedition ambush delirium que caro que está ambush 7k ah pero nos dan 5 está bien smuller caché lesion encounter ultimatum abys bridge no no todo todo está muy bien o sea que 7gave olvidate olvidate ya no hay más 7gave pero pero ahora salen todos los todos los map mods menos puntos en atrás tree y ya no hay que agregar todas las puertas ni nada como antes eso está muy bueno cambios a las skill gems uff a ver los nerfs digo los cambios el incremento de vida de los mapas tier 17 ya no se aplica a la vida de los corpses en esos mapas se da a la mierda el escalado de hp detonate de volatil dead etc absolution of his spearing incremento y reducción de minion damage se aplican al daño de las kira 250% el valor anteriormente era 200 el animate guardian ahora hace 30% more damage kill might animate weapon of self reflection ahora tiene un máximo de 6 armas anteriormente 6 esto es un incremento efectivo de 20% de more damage está interesante archmage support ya no puede supportear brand o orb skill y ya no tiene más la línea que hace que te dé daño equivalente a 70% del 5% del mana cost por support de skills tienen base mana cost equivalente al 5% de reserves de mana si ese valor es higher ahora lo que tiene es gana de lightning damage equivalente al 10% del un reserve de máximo de mana a level 1 y hasta 19 a level 20 supportear skills tienen mana cost equivalente al 5% del un reserve de mana y el quality ahora hace que los supportear skills hagan 10% de skills de spell de damage en lugar de causar que tenga más mana cost habría que analizar el archmage puede ser que haya sido un buffo es un reward pero habría que ver si resulta en un buffo o no tiene buena pinta digamos que tenemos 10.000 de máximo mana no la tenemos reservada tenemos un mind blessing o algo quiere decir que tenemos 1000 de un reserve mana que escala bueno tenemos hasta un 2000 tenemos 10k de mana tenemos un 2000 de maximum lightning damage puede ser interesante van lightning of static ahora no se puede usar por todo temes que lastima esa will blade blast of dagger detonation ahora este un incremento de spell damage equivalente al 200% del año en la edad equipada level 1 hasta un 675 level 20 no previamente hasta 500 el flurry of incision ahora tiene 35% crítica de strike chance por cada stage anteriormente era 25 estas cosas siguen siendo inutilizables de trap of great sword ahora tiene 120% de efectiveness cuando anteriormente era 100 escalando hasta un 180 cuando anteriormente era 140 el vortex of the size guadania tiene 25% more damage aproximadamente a todos los niveles y tiene un 200% de efectiveness cuando anteriormente era 160 bueno esto fue un incremento grande numérico por lo menos muy grande blink arrow of prismatic clones ahora hace 25% more damage elemental arrows este está bueno este está bueno este ya estaba bueno antes ahora con 25% more damage está interesante clave of rage ahora tiene más 0.1 de metros al radio por cada 5 de rage y anteriormente era por cada 3 de rage ah lo nerfearon o sea era una porquería y ahora lo nerfean bien eh divine iron of holy lightning ahora el burst hace 120% more damage con hit por stage anteriormente era 100 y 80% more damage con ailments por stage cuando previamente era 60% ahora tiene 20% less area of effect en lugar de 30% de esa área o sea que lo buffearon interesante dominating blow o firing incrementos y reducciones de minion damage también aplica a esta al daño de esta skill a 250% de valor cuando anteriormente era a 200 essence drain of desperation ahora hace 50% more damage over times a todos los niveles de la gema ahora tiene loose life y energy shield equivalente al 0.3% del daño del buff anteriormente era 0.2% esto habría que ver esta está rara esta rara explosive con caution of destruction ahora tiene más 10% de crítica de strike chance anteriormente era 8% esto es base base esto está bastante buen buff no sé si la va a ser viable pero es un buen buff explosive trap of shrapnel ahora tiene 140% de efectiveness anteriormente era 120 ahora hace de 5 a 10 5 a 8 vertical damage base nivel 1 normalmente era de 5 a 7 escalando hasta 635 a 952 cuando anteriormente era de 568 a 851 la base del secundario radios el radio secundario ahora pasa a ser a 2.4 metros a level 1 de la gema anteriormente era 3 y a 3 metros a level 20 cuando anteriormente era 3.6 o baja también radio de las de las explosiones cuando está en level 20 las las la smaller los el exsanguinate of transmission ahora cuesta 16 de vida al level 1 anteriormente era 14 escalando hasta 46 al level 20 cuando anteriormente era 40 2.3 ahora tiene un tiempo de casteo de 0.8 cuando anteriormente era de 0.7 60% de efectiveness cuando anteriormente era 55 esto también y ahora hace de 4 a 5 calamash cambia en level 1 pero si que escala en level 20 de 268 4 cuando anteriormente era 239 a 357 o sea que nerfearon lo que es el tiempo de casteo pero aumentaron el daño está bien y cambiaron un poco el quality ganando hasta 10 veces al level 20 el tema de los chains cuando anteriormente tenía 10 chains al level 21 y ahora tiene más duración por la quality de 2 segundos al level 20 cuando previamente era 1.5 la firestorm ahora tiene un máximo de 10 firestorm anteriormente era 8 la firestorm of felting time surge of combustion coming ground ahora hace 35% de daño de fuego por segundo dependiendo del ignite el enemigo anteriormente era de 25% el figure strike of power ahora tiene 50% de crítica de strike chance por power charge mientras que anteriormente era de 30% el frost of catabase ahora hace 20% more damage over time tenemos el frost blink ahora hace ahora tiene 250% de efectiveness cuando anteriormente era de 180 el frost link común y acá está el frost link of winter ice a ver of winter blast a ver qué pasó acá ahora tiene el spell cast time se agrega a su cooldown que está siendo trigger bueno rotla nos está moviendo bien y tiene 200% de efectiveness anteriormente era 180 que nerfearon un poco el daño base pero bastante pero una banda de 916 a 1374 a level 20 a 1100 cuando anteriormente eran 1144 a 1720 30 25% de nerfeo es bastante es bastante galvanic fiel bueno el tema que el frost link winter blast estaba muy bueno y ahora lo nerfearon bastante con el tema de agregarle cd si se trae y de bajarle el daño base lo nerfearon bastante galvanic field of density ahora libera un rayo cada 0. 30 segundos en lugar de 0.40 general scry ahora tiene un cooldown de 3 segundos a todos los niveles cuando anteriormente era de 4 segundos y si le removieron la posibilidad de que se castee con el left click con el left click que este está nerfeado un lindo buff pero a la vez tiene un nerf con el noopal se puede pero bueno ice crash of cadence ahora tiene 80% more damage con la minehunt weapon cuando anteriormente era el 5% kinetic vault of fragmentation a este lo tienen que haber arruinado ya no tiene más que los incrementos y reducciones del pelama también se aplica al ataque de esta skill a 200% del valor como la quality ahora hace que los proyectiles cambien de dirección una vez al whitey 20 cuando anteriormente daba que los incrementos y reducciones del spell damage también aplicaran a la skill al 50% del valor y ahora tiene 55% efectiveness de la de damage anteriormente era 65 escalando hasta un 70% cuando anteriormente era 85% el kinetic vault of fragmentation lo removieron del juego para esto lo removían del juego y era exactamente lo mismo que tenemos ahora esto no tiene sentido ahora no tiene sentido pero esto no tiene sentido ninguno lo removieron del juego a la skill esta la removieron del juego esto es lo que yo no entiendo en lugar de balancearte una skill te quieren cambiar el meta destruyéndola totalmente en lugar de ajustarle los valores para que sea usable pero que no esté rota no te la destruyen te la eliminan del juego para eso que la eliminen a la gema no son cosas que no entiendo le removieron el único sentido de la gema transfigurada que es no no tiene sentido después después lancing steel of spraying ahora dispara 6 proyectiles a level 1 escalando hasta 8 a level 20 anteriormente era 10 que ha dado lightning arrow of electrocuyon a ver que le hicieron esto ahora le hace daño a los 4 objetivos finales no ahora le hace daño al objetivo final 4 veces adicionales después de sticking no sé qué es sticking bueno traducir sticking pega ah después de golpear anteriormente era 3 lightning spire traps of overloading ahora golpea 8 áreas en 6 mirror arrow of penthouse ahora hace 25 por damage with elemental arrows creo que ya lo leí más arriba estoy casi seguro que ya lo leía esto más arriba o capaz que era otro arrow ah era no era el otro arrow blink arrow penance round of dissipation uff a este lo removieron vamos a ver pero a esto lo removieron no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas ahora se activa cada 0.75 segundos cuando está attached anteriormente era 0.6 y tiene 50% de efectividad el daño agregado anteriormente de 65% ahora hace de 16 a 24 de final damage cuando anteriormente hacía de 20 a 30 y a level 20 de 231 a 347 cuando anteriormente 288 a 4 32 los pulsos ahora hacen 30% more damage con hits y ailments por pulso por energy lo acumulando lo acumulando cada vez que hace un pulso cuando anteriormente era de 60% para los hits y 40% para los 6 esto lo hicieron pelotas quizás sí un llanamente viable pero el nerfeo que le pegaron en total probablemente sea de aproximadamente un 50% menos daño que tenga ahora ese es mucho mucho después power siphon off y archment ahora hace lightning damage equivalente al 15% del mana max deben 1 normalmente era el 10% escalando hasta un 24% 20% cuando anteriormente era un 17% acá puede haber algo power siphon off archment acá puede haber algo esto ahora con los cambios que le hicieron a a varias cosas puede estar puede rendir reign of arrow of artillery ahora tiene 40% de efectiveness cuando anteriormente tenía 36% escalando hasta 49% cuando anteriormente tenía 45% raise spectre of trans science ahora tiene un máximo de 4 espectros a level 1 anteriormente eran 3 escalando hasta 6 nivel 20 cuando anteriormente era 4 raise zombie o falling los zombies creados ya no se puede utilizar por detonate elástico scorch arrow of melans ahora tiene cada hora dispara 4 torn arrows a todos los niveles y previamente era 5 bastante grande saca mucho clear y el crash of the shifting de 8 a 12 de fire damage por 15 de armadura hace mal el 20 cuando anteriormente daba de 7 a 9 y la quality ahora da que la wave central la ola central tiene entre 0 y 40% more area effect cuando anteriormente tenía de 0 a 10 a los close target le remueven esta línea también sharp en el balista of steel el ataque speed ahora es 50% del base cuando anteriormente era 40% es un puff sniper mark ahora causa que los enemigos reciban 10% más de daño de los proyectiles del 1 no la cambian escalando hasta 25% cuando era 35% los proyectiles golpeaban el enemigo de la curse ahora se separan en 2 adicionales a todos los niveles previamente eran 2 al nivel 1 y 4 y 4 nivel 20 spark of un predactivity ahora tiene 50% efectiveness anteriormente era 160 ahora hace de 1 a 28 timing damage al nivel 1 previamente era de 1 a 24 el escalado va de 104 al nivel 20 hasta 1 a 28 cuando anteriormente era entre 90 a 1 a 275 esto es 15% por el año más o menos para quedar en par con las quemas no transfiguradas de spark espectral throw of materializing ahora tiene 200% de efectiveness de año agregado al nivel 1 anteriormente era 160 escalando hasta 280 a nivel 20 cuando anteriormente era 240 el storm brand of indecision ahora tiene 60% de efectiveness previamente esto tenía 85 esta la tienen que haber nerfeado porque esta era muy fuerte el cast time pasó a ser de 0.75 anteriormente de 0.35 y también le nerfean el flat damage de 5 a 14 de 6 a 9 que era previamente escalando hasta 172 a 515 cuando anteriormente era 229 a 6 86 la quality ahora hace que la skin haga 0 y 10 por damage contra enemigos que tengan un brand attached y previamente era de 0 a 20 la destruye a storm brand of indecision la destruyeron esto tiene menos del 50% de daño que tenía anteriormente a esto lo destruyeron lo destruyeron lo destruyeron lo destruyeron sumon rage in spirit rage in spirit mean attack ya no gana naturalmente entre 0 a 38 por ciento more damage cuando levelea no nerfearon en un 40% el daño del sumon raging spirit que fe sumon caos golem of the maelstrom de maelstrom y laura hace 30% more damage over time pero hace unos cuantos billones que le reduzcan la mitad no es mucho de ps si es muchísimo si es muchísimo porque lo que pasa es que esto es base el problema con reducir el more damage es que vos cuando lo multiplicas por otro modificador de more damage ese more damage cobra más efecto y eso a la vez cuando lo vemos por more damage etcétera etcétera vos le reduzcas 40% 38% en realidad es bastante más que 38 en los números finales es complicado es complicado ese nerfeo lo va a sentir muchísimo el morenish in spirit va a estar un poquito por debajo de la media muy muy poquito muy poquito pero es una lástima flame golem of the meteor golems meteor skill ahora hace 50% more damage y el burning ground ahora hace 30% more damage over time un ice golem of shattering on death projectile nova ahora tiene dos proyectiles extra y hace 25% more damage bueno skeletons of archers ahora hacen 15% more damage bueno stone golem of safeguarding ahora tiene que los golems ganan 15% del año melee es recibido por tu stone golem ah por la vida de tu stone golem en lugar de la tuya cuando previamente era 10 o sea el melee damage el 15% del daño melee que recibís vos es recibido por el stone golem normalmente era 10% interesante esto es una buena cuestión defensiva tornado shot uff a ver que le hicieron a tornado shot uff los charms no queda nada lo único que queda de los charms es la that which was taken pero solamente en standard está removida del core game para lo que sería esta liga por lo menos y los charms obviamente no existen porque vos lo que vas a tener es que no vas a tener las ascendencias vas a tener las ascendencias de toda la vida nada más por ende si no tenés la ascendencia de la de la primalys no tenés donde colocar los charms después tornado shot ahora tiene attack speed multiplier de 80% cuando anteriormente era de 100% si los status básicos regresan regresan los status básicos que probablemente vayan a agregar un stage para los status después probablemente vayan a agregar un stage para los status ya si lo van a poner en el core game es seguro más plata para GG así que quedate tranquilo que lo van a agregar bueno sigamos con tornado shot le nerfearon el 20% el base attack speed le duele bastante eso y ahora usa la misma animación que la skill puncture ahora tiene un manacos de 10 a level 1 anteriormente era 8 base fue multiplicado eso por todas las temas de soporte escalando hasta 12 a level 20 cuando anteriormente era de 10 la quality ahora nos da entre 0 a 40 increase projectile speed en lugar de un additional secondary projectile es un nerfeo de 30 a 40 por ciento al al daño ¿no? de tornado shot si no más es bastante es bastante ¿cómo agarras tus no, no de todo ha pasado ¿qué no ha pasado? ¿qué no ha pasado? un air la quality ya no te da máxima vida a los cuerpos spawneados ah no ahora te da de 0 a 20 de vida máxima a a los cuerpos spawneados anteriormente era de 0 a 30 la void sphere of rending ahora hace pulsos cada 0.3 segundos en lugar de cada 0.4 volatil dead después de llegar al número máximo de orbes que se pueden tener a la vez el más viejo el orbe más viejo existente ya no explota simplemente mueren bueno interesante cambios en las ascendencias ah bueno bueno vamos a ver arranquemos tu moned sentinels of radians que te lo daba la ascendencia guardians radiant crusade ahora hacen fire damage equivalentes al 20% de su vida máxima por segundo a los enemigos en un radio base de 4 metros anteriormente era 30% de su vida máxima en un radio de 4.5 metros este cambio no afecta ruthless interesante de mindless aggression ascendancy passive skills ya no hace más que los minions tengan 10% incremento de movement speed y 10% de ataque speed o que hiciera que tuvieran 30% más daño en su lugar ahora hace que tengan 10% more damage y 20% more maximum life bien y la bombarrier ascendancy passive skills ya no te da bone armor skill ya no te da 2% de incremento de increase recovery rate de vida y de energy shell por minion hasta 20% o que los minions tuvieran 20% máximo de vida sino que ahora te da que los minions tienen 40% de la vida como extra maximum y que 1% del daño hecho por minion se ditch hacia vos como vida o sea tienen ditch de los minions hacia vos está interesante cambiaron passive skill tree change bueno esto es lo que decía eh call to arms piston se re fue removida mmm ah no se renombra ahora se llama warlord call pero te da otra cosa eh dice que ahora lo que te da es que los war cries ya no te dan exert a los ataques y que los war cries también dan sus buffos a los aliados cercanos es interesante ese como 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 interesante agregaron una nueva máster y de si el cuenta por ciento de tonos y si él se agrega a tu esto un 3 que eh pasar a ocupar el esto un 3 que está basado en 60% de tu energy en lugar de tu vida un nerfeo importante a a la supervivencia de blood notch uff y unstoppable force inmutable force esto es un nerfeo muy grande a muchas wheels utilizada en esta forma de defensa eh es un nerfeo muy grande uff esto es muy complicado esto es muy complicado caga muchísimas wheels esto ah está muy complicado esto agregan una nueva mind mastery las minas ahora se detonan cuando te moves una nueva mastery de minas que reemplaza el que ganas 5% de incremento de area of effect con cada mina bien de ford notable passive skills ya no te da increase mana regeneration rate y ahora te da 30% de increase maximum mana previamente 20% el small passive skill pre-run ah el nodito chico anterior ahora te da 10% de maximum mana en lugar de 10% regeneración de mana de regeneración de dreamer notable passive skill ya no te da 20% de maximum mana ahora te da 30% de generación de mana estaba a punto de decir que esto era un buff para la build de mana pero parece que justo este último no lo te da no que lástima unique item change ah las ralas que impedes ya no te dan el 30% de velocidad de movimiento soul of ascension unique globes ya no tienen más que lose anetor eaten soul cada 3 segundos cuando no hay enemigos unique presencia o maximum item souls 50% ahora te da que hit a soul cuando golpeas un enemigo raro o unique no más de una vez cada 0.5 segundos previamente anteriormente cuando golpeabas a un enemigo raro o unique no más de una vez por segundo este cambio aplica a las versiones existentes de este unique pero tendrás que utilizar un diviner si querés beneficiarte de cambio en el CD las nuevas versiones de este unique ahora tienen entre menos 10 y 10 al al número máximo de item soul el extractor mentis unique amulet ahora te da 10% de chance de ganar chaotic might por 10 segundos o kill previamente un holy man chaotic might te da 30% del physical damage extra chaos damage el iron mask unique sword ya no te da de 20 25% de chance de inclinar withered por segundos con hit en esta arma ya que eso es ya que eso ahora te lo provee en un holy might buff este cambio afecta las versiones existentes del item ahora tiene entre 175 a 200% physical damage previamente entre 140 a 175 existentes de este item se pueden upgradear con un diviner muy bien item change destac deck y bueno estos son los quality of life que ya no te dan cartas que te pueden dar item de drop de voz las stack deck y en las diviner boxes de voz no considera acá está acá removieron el tema de de void la carta de void ahora se considera una una carta de iba de voz así que no te puede salir bien no te puede salir ni en las stack deck ni en las diviner perfecto y te puede caer en shaper elder o maven interesante growth of wisdom ahora se pueden usar en ítems que están corruptos como resultado de esto ahora los ítems que previamente dropeaban sin identificar y corruptos ahora se pueden identificar los flas ahora pueden corromperse agregando o removiendo quality que te puede dar menos 10% de quality o más 10% entre esos valores no uno o el otro sino que entre menos 10 más 10 el modificador bailed que daba reduce mana cost of skills durante el efecto del flash ya no puede ser un baileado o crafteado en flash está complicado esto uy este es un nerf muy jodido esto es un nerf enorme eh eh la rala que le sacaron la velocidad de movimiento David eh lo hicieron pelota de esto eh lo hicieron pelota de esto eh es muy complicado esto el tema de mana cost es muy complicado eh mirá que había muchísimas will que fixeaban el mana cost con este flash sobre todo cuando se les incrementaba el efecto de los flas y terminabas teniendo con un 50% de mana cost es muy complicado este cambio no no este cambio es jodido en serio este cambio es muy jodido en serio es muy complicado este cambio es muy complicado después tenemos el rubí el sapphire y el topaz ya no te dan 20% less damage taken a su elemento respectivo en este lugar da más 5 la maximum resistance de su respectivo elemento ahora también da 40 de resistencia cuando anteriormente te daba 50 y esto va a afectar a todas las versiones de los slay and enemies close together can attract monsters from beyond realm y alien habido exiles que no 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 ni billón como modo de mapa interesada pero se va a agregar como implícito o no o sacaron el tema de que la corrupción te pueda dar el mapa identificar y ahora te va a crear un implícito hay tres tiers e o o o o o o o addition elemental resistance during effect away from flask anteriormente habían 5 ah bajaron la cantidad de tiers de el sufijo de resistencias elementales de los flask ahora van a ver tres cuando anteriormente habían 5 tier ya no puede rolear más el modificador de suffix de la shewell que daba reducción de mana cost están muy complicados estos cambios están muy complicados estos cambios en serio como va Wookie si la verdad que si nuke el tema de los flask el tema de los modos de la shewell está muy complicado esto está muy complicado en serio pero igual no nos sacaron el como que se llama el eldritch battery no que igual se ven perjudicados por el mana cost pero capaz que se puede pilotear por ahí pero están muy complicados estos nerfs son nerfs muy jodidos en serio son nerfs jodidos en serio esto claro el problema que por más de que te quede eso no va a ser suficiente no va a ser suficiente y donde tengas que usar un anillo único o algo vas a estar muy complicado después tenemos set modificadores a las strongboxes para que puedan tirar escarabajos que pueden rolear en las strongboxes comunes en las ornate y en las large interesante interesante el cambiaron los tattoos ya no funcionan como antes ahora da por ejemplo incremento de lining damage de 5% en lugar de darte flat de 1 a 7 este otro te da chance de shock en lugar de 1% de chance de bloquear spell damage chance de poison anteriormente era 2% daño recuperado como vida 5% caos damage en lugar de 2 a 3 de caos damage flat a tubos naturalis ya no da 8% mana recovery from flash y que da dice el tattoo o tabú a este ya no te da 8% de mana recovery from flash bien y entonces que te da hermoso a ver capaz que estoy pifiando capaz que te daba algo adicional y no lo estoy viendo o chequearlo o chequearlo porque si no uno habla al pedo y la idea es no hablar al pedo en estándar a ver a bien bien o sea que ahora solamente da life recovery from flash pero ya no da más el mal recovery from interesante o sea me chupo a un huevo reida pero y mucha otra cosa que cambiaron de todo tatuajes los cambiaron a todos máximo de energy en lugar de 10% de energy de charge a ver si hay algún interesante claro el tema es que agregaron solamente los small tatuos no agregaron ni los notables ni los de la quiston etc etc interesante hay el del sky el que da resistencia elemental ese es el que quiero ver me parece el de los más interesantes blitz physical damage ah explode a ver 5% de chance de ignite cuando anteriormente te da 2% de explode pero que es esto que es esto pero no cataloga ni como nerf fire damage en lugar de flat efecto de shock cuando anteriormente era 15% ahora es 10 no está mal porque con con 10 de esto tenés inmunidad el shock pero lightning resistance anteriormente te daba 8 flash effect duration anteriormente te daba 6 ahora te da 4 chance de victor poison de 10% antes te daba 15 vida máxima de minions de 5% anteriormente era 6 5 de projectile speed anteriormente era 8 chance chill and freeze de 10% anteriormente era 15 fall resistance efecto de marcas stun damage from crit de 5% anteriormente era 10 a este lo hicieron pilota lástima el tema de la spark pathfinder es que me parece que la spark pathfinder ya no tiene más para hacer de poison es el problema porque antes se hacía con la fantasmal y no pusieron su versión equivalente en lo que sería en lo que sería las transfiguradas capaz que con el voltax rift pero no sé no llevar el scepter con más con más 2 y con todo eso con el lama shovertime y todo creo que le pasaría mucha factura no sé si sería viable esto un threshold armor warcry cooldown bleeding life life duration y fire resistance no sé el otro no sé que le habría pasado el de las resistance quizás ni siquiera lo agregaron no era porque estaba muy bueno el de resist capaz que lo pasé por alto pero no lo estoy caos resista cuando antes era el efecto duration vamos a ver divination card changes ahora habilitar nuevamente blessing of mush y te da una esquema corrupta level 21 transfigurada divine justice nuevamente y ahora te da una gran espíritu corrupta dorianis epiphany también nuevamente ahora te da level 21 transfigurada gem con 20.1 equality de dying anguish también la habilitar nuevamente 10 level 19 transfigurada gem con 19 de quality de hook también la habilitar nuevamente ahora da una gema corrupta level 21 con 23 de quality y de terrible secreto face también nuevamente y ahora te da una gema de golem transfigurada corrupta level 21 con 23 de quality que interesa ruthless specific change que interesante monster balance improve the visual effects for monsters bueno mejoran la visibilidad de los cuerpos los bonos no no ahora son mucho más raros los bonificadores de la mecánica de los monstruos raros items drop are converted gems converted tres caras tienen white socket duplicated rare monster gives experience rare monster give increase gem experience removieron todos estos modificadores esto esto es complicado esto es complicado esto es muy complicado el de las gemas no porque nadie lo va a extrañar pero la conversión es caraps eso se va a extrañar los items dropeados se duplican quien se va a extrañar esos dos están bastante complicados y que sean más raros esto esto va a estar complicado bueno principalmente para los party farming no ese no raúl ese el craft de los anillos no lo removieron lo que removieron fue el craft el flask y removieron el sufismo que te puede salir en la shewell de manacos el passage de manacos cycling damage reduction fue reworkado como resistencias adaptables los monstruos se van a hacer más resistentes al daño más alto que reciban fire con lightning knockout interesante luego tormenta de spirits ahora tienen morlife hasta al level 68 hasta alrededor de 50% morlife al level 83 en realidad esto está bueno para que no se mueran tan rápido es interesante de hecho si pudieran tener un 150% morlife sería todavía mejor todavía mejor para que puedan poseer a todos los monstruos que puedan poseer que debieran poseer noticias lightning wave skill ah le dio un nuevo efecto visual a la lightning wave la skill del easy interesante strongbox modifier que ahora te dan ah ya no se puede rolear más chest level en las strongboxes bien mute wine rineroth redblaine renegades cache unique strongboxes ahora tienen más uno al al level del chest cuando anteriormente era entre 3 y 5 complicada quest reward changer sacred wisp support ahora es ofrecido para la witch al completar sharp and cruel y se puede comprar de china por el templario el shadow la ranger y la zion bien automaton ahora se puede comprar de clarisa por todas las clases al completar lost in love esto es cuando se rescata a tolman o cuando se rescata clarisa y al matar al general cuando se está yendo a la ciudad de sarn después es matar al al balcón ahora que ver call to arms ahora se puede comprar a clarisa por el marauder el duelista el templario y la zion al completar lost in love user interface change te agrega una notificación cuando desbloqueas a un nuevo nuevo craft en el map device interesante te agrega la habilidad de uff quite of life de de poder pasar todo de una de una ventana a otra con el control shift y el left click está muy interesante se agrega la habilidad de mantener apretado el control más el clic izquierdo para poder tirar a modo metralleta por así decirlo lo que sería los jv y los fusing también las cosas de quality interesante lo que hemos visto los indicadores ahora van a mostrar como queda el resultado del craft de cada click en el harvest esto recibe a esto agarrar por aquí no no de mucho bueno actualmente cuando hacemos un reforce lining cuando hacemos acá si queremos ver tenemos que ir de vuelta arriba vuelta arriba y vuelta arriba ahora lo que va a hacer es directamente mostrarnos igual de lo que hace acá entonces nosotros hacemos por ejemplo craft nos muestra el item eso es lo que va a hacer harvest ahora nos va a mostrar el resultado sin tener que hacer eso que hacíamos previamente interesante que más al presionar alt en un mapa ahora muestra el level de los monstruos de ese mapa ahora se le hace un update a la sección de escarabajos el stage de fragmentos y después arreglan muchos muchos fixean un client crash muy bien justo lo que necesitábamos y después cosas un gatito muy bien que me pareció todo que no me esperaba el nerf al manacost el nerf al manacost es define define muchas builds imposibilita armarse muchas cosas fixean un bug de las ralakes impatience como citemos un bug para la crisis were not having to existing version of this item ah no no es que simplemente había versiones de las ralakes que no habían sido afectadas por la implementación de las nuevas ralakes cuando se supone que era un un bug retroactivo un bug no un cambio retroactivo que tenía que afectar por más de que uses o no divine a las versiones anteriores y parece que no afectaba en versiones anteriores así que básicamente nada no no joden nada me parece demasiado grande el nerf al maracost demasiado grande me parece una locura el nerf al maracost es es muy complicado el temita del manacost es muy jodido muy jodido en serio